Bienvenidos y bienvenidas a nuestra tercera sesión del Congreso Internacional de Derecho Constitucional del Centro de Estudios Constitucionales. El tema de este año del Congreso, como ya lo saben, es el uso del conocimiento científico en los tribunales. Y estamos muy contentos, muy contentas de recibir el día de hoy a la doctora Marina Gascón, quien estará acompañada por el doctor Raimundo Gama y también está aquí con nosotros la doctora Carmen Vázquez para discutir, pues, de un tema fundamental y transversal a las sesiones posteriores que tendremos, que es la prueba científica, problemas de la deferencia y retos de la dictación. Sin más, les agradezco estar nuevamente con nosotros en esta sesión y doy el uso de la voz al doctor Raimundo Gama para que nos haga el honor de moderar esta sesión. Bienvenido, Raimundo. Muy buenos días a todas las personas que están siguiendo esta conferencia y, pues, me da mucho gusto poder participar el día de hoy moderando esta mesa y presentando a Marina Gascón, que esto así de manera personal me da muchísimo gusto presentarla y además participar en este proyecto. Voy a leer brevemente su semblanza curricular. Marina Gascón Avellán es catedrática de filosofía del derecho en la Universidad Castilla-La Mancha, donde dirige el máster en derecho sanitario y bioética. Su trabajo de investigación se ha centrado principalmente en cuestiones de filosofía política, bioética, justicia constitucional y de teoría de la argumentación, particularmente en los problemas de prueba judicial. Entre sus publicaciones destacan sobre la posibilidad de formular estándares de prueba objetivos, freedom of proof, calidad de las leyes y técnica legislativa, bioética, principios, desafíos y debates del año 2008, los límites de la justicia constitucional del año 2008 también, la prueba del nexo causal en la responsabilidad por daños del año 2009, los hechos en el derecho, bases argumentales de la prueba, la tercera edición del año 2010, razones científico-jurídicas para valorar la prueba científica, una argumentación multidisciplinar de 2010, prueba científica, mitos y paradigmas 2011, rationality and self-precedent 2011 y cuestiones probatorias 2012 también. Pues están ustedes ante una verdadera experta que ha venido trabajando estos temas durante hace muchísimos años, yo creo que abrió en buena medida la discusión en los países de habla hispana y yo quería también ahí hacer mención del libro que lo mencioné por ahí, el de los hechos en el derecho, que es de la primera edición y que pues esperemos que disfruten esta conferencia y que la aprovechemos todos. Así que adelante, Marina. ¿Se oye ahora? ¿Se ve bien también? Bueno, muy bien, muy buenos días a todos, quiero comenzar naturalmente como debe ser, por aquello de que es de bien nacido ser agradecido, pues con unos breves agradecimientos. El primero a Raimundo Gama, el profesor Raimundo Gama que me acaba de presentar tan amablemente, la verdad es que el placer de que él sea el presentador de esta conferencia es mío, no podía tener en México nadie que me presentase mejor. Gracias Raimundo por tus palabras y gracias también por estar aquí y estoy seguro por tomar ahora después parte de la discusión. Gracias naturalmente también a mi queridísima amiga y colega Carmen Vázquez, que es la que directamente me ha invitado y gracias también, unas gracias muy especiales a Ana María Ibarra, la directora del Centro de Estudios Constitucionales, que sé que implícitamente me ha invitado también ella, ¿no? Y quiero darle además a la directora mis felicitaciones por organizar este congreso sobre el uso de conocimiento científico en los tribunales, porque la verdad es que creo que se trata de un tema muy actual, algunos dirían muy de moda, pues no lo sé si está de moda o no, pero desde luego muy relevante, es más, yo diría que es un tema crecientemente relevante. Me siento sumamente honrada por formar parte de este evento al lado de juristas tan prestigiosos como los que me han precedido y los que van a seguir detrás de mí. La mayoría expertos, desde luego muchísimo más expertos que yo en las cuestiones más procesal jurídicas de las pruebas científicas, de las pruebas periciales y, ¿por qué no decirlo? Estoy también abrumada, absolutamente abrumada por la enorme capacidad de convocatoria que el Centro de Estudios Constitucionales ha sido capaz, ha demostrado tener, ¿no? Yo creo no haber hablado en mi vida delante de tanta gente y al mismo tiempo y paradójicamente hablar tan sola porque tengo simplemente delante de mí mi triste pantalla, ¿no? Y estoy también muy contenta, ¿no? Porque aunque solo sea de una manera virtual, de una manera online, pues cabe decir que estamos en México y México es un país por el que yo siento un afecto muy especial donde he pasado tan buenísimos momentos y donde tengo tan buenos amigos. Así que no puedo estar, en fin, no puedo haber recibido una invitación mejor. Los errores judiciales son el paradigma de una justicia injusta. Yo creo que pocas cosas peores en la maquinaria de la justicia que un error judicial. Los errores judiciales truncan la vida de las personas, las mandan a prisión injustamente, acaban con su libertad, acaban con su dignidad, acaban las más de las veces con su autoestima también. Vacían los bolsillos de la gente, arruinan los planes de vida que uno tiene o los de sus familias, acaban con las esperanzas de futuro, con sus ilusiones, en definitiva, les arruinan la vida. Precisamente por eso, por ese terror del error, cualquier estado, cualquier comunidad política, cualquier sociedad, tiene la obligación, que es una obligación política y moral, de luchar por erradicar los errores judiciales. Y nosotros, los juristas, tanto los juristas prácticos, los jueces, los abogados, los fiscales, los funcionarios en general que participen en ese juego de la aplicación del derecho, los juristas prácticos y también los doctrinarios y los juristas teóricos, todos nosotros tenemos en este punto una obligación muy especial. Tenemos que realizar todos los esfuerzos que sean necesarios para minimizar y, en el ideal, para evitar que se produzcan errores judiciales. Digo esto, he empezado así, porque en mi intervención sobre la prueba científica hoy, quiero adoptar precisamente la perspectiva de los errores judiciales. De hecho, lo que yo me propongo realizar aquí es compartir con todos ustedes una reflexión sobre la responsabilidad que tienen los tribunales en el control de la calidad de los datos y las informaciones aportados por los expertos en general y por la ciencia forense en particular, controlar la calidad de esos datos a fin precisamente de reducir el riesgo de error. Yo no creo que sea muy necesario insistir en la enorme utilidad de la ciencia forense en el proceso. No creo que nadie niegue lo útil que resulta la ciencia forense. Expertos de todas las disciplinas forense, expertos en genética forense, expertos en balística, expertos en análisis de fluidos, de restos de fuego, de disparo, de marcas de herramientas, de huellas dactilares, de identificación biométrica, de análisis digital. En definitiva, expertos en todas las ramas de la ciencia forense, en todas las disciplinas forenses, auxilian diariamente a los tribunales en el esclarecimiento de hechos controvertidos que tienen que resolver. Y es más, en muchos casos esas pruebas que ellos les facilitan, esos análisis con los que ellos contribuyen a su tarea, resultan decisivas para probar algunos hechos que en ciertos casos, de otro modo, no se hubiesen podido probar, hubiese resultado muy difícil de probar. La utilidad de la ciencia forense en el proceso, por tanto, como decía, está, me parece a mí, fuera de toda duda. Y la prueba, además, es que el número de disciplinas forense crece sin parar. Además, a la ciencia forense se le suele atribuir un valor muy especial. La gente en general, y los jueces y juristas muy en particular, tienden a atribuirle a estas pruebas forenses un alto grado de fiabilidad. Y, además, cuanto más high-tech, cuanto más tecnificada se vuelve una disciplina forense, más invencibles aparecen a nuestros ojos sus resultados. Esta extraordinaria confianza que se atribuye a las pruebas forenses se explica, creo yo, por varias razones. Resumiré aquí algunas de las que me parecen más relevantes. En primer lugar, me parece que esa gran confianza que depositamos en los resultados de los análisis forenses tiene que ver o obedece al hecho de que tenemos o seguimos teniendo, por lo menos la mayoría, una deficiente cultura científica que nos conduce a depositar unas expectativas exageradas en los análisis que provienen de los laboratorios forenses. En definitiva, porque tenemos una concepción irreal de lo que las disciplinas forenses pueden hacer en la práctica. Ignoramos, por lo menos una gran mayoría, que en la mayor parte de las disciplinas forenses, el resultado de sus análisis se expresa en un juicio de probabilidad, en el caso particular, que tiene un intenso componente personal o subjetivo. En resumen, podríamos decir que esta gran confianza obedece a que pensamos, tendemos a pensar, que el conocimiento que se obtiene en las salas de los tribunales, guiado o basado en un razonamiento que es esencialmente frágil y asentado en máximas de experiencia, es un conocimiento frágil. Y en cambio, lo que sucede en los laboratorios de la policía científica, pues eso ya es otra cosa. Por otra parte, me parece que tampoco podemos desconocer la gran influencia que sobre esta visión prestigiosa de la ciencia forense ha tenido la prueba del ADN, ha tenido la genética forense. Desde que hace ya tres décadas que se descubrió la huella genética y se puso esos descubrimientos al servicio de la averiguación de la verdad en el proceso, las técnicas de análisis de ADN han sido objeto de una intensísima investigación. Y hoy creo que podemos sostener con sobrado fundamento la capacidad de esta prueba para vincular con un altísimo nivel de fiabilidad, para vincular una muestra biológica examinada con una persona o con una fuente concreta. Naturalmente, esto no significa desconocer que siguen existiendo muchos problemas en el uso forense del ADN. Y además, conforme va avanzando la investigación, se van poniendo más problemas sobre la mesa. Pero aún así, la prueba del ADN es una de las pruebas forenses más desarrolladas y fiables. Así que no debe extrañar que el enorme prestigio que ha alcanzado esta prueba forense, a la que no en vano se suele denominar el estándar de oro de las disciplinas forenses, el espejo en el que el resto de las disciplinas forenses deberían mirarse, no debe extrañarnos, digo, que ese prestigio grande que ha alcanzado esta prueba se haya terminado proyectando también como una suerte de efecto y radiación sobre otras disciplinas forenses que, sin embargo, no gozan ni de lejos del grado de investigación y desarrollo que hay detrás de la prueba del ADN. Incluso podría decirse, podría pensarse, y así lo entienden algunos también, que ese prestigio exagerado, esa mitificación, esa sobrevaloración que solemos atribuir, que esa gran confianza que depositamos en los resultados de los análisis forenses, se explican por lo que se conoce ya de manera generalizada como el efecto CSI. El fenómeno, para quien no lo sepa, aunque yo sé que la mayoría sí, si lo conoce de sobra, hace referencia al tremendo impacto que en el imaginario popular han tenido algunas series televisivas, como la norteamericana CSI, que de ahí el nombre de efecto CSI, y otras series parecidas, que al exhibir el exitosísimo uso policial de diversas técnicas forenses, pues han o habrían aumentado de manera espectacular las expectativas que depositamos en ellos. Con un efecto, además, en la praxis judicial. Y es que, sobre todo, en los procesos penales, parece que se ha generado una demanda cada vez mayor de pruebas científicas y una resistencia por aceptar una condena que no cuente con estas pruebas. Bueno, sean las cosas como sean, y probablemente por otras razones adicionales, desafortunadamente la experiencia nos muestra que no hay razón para una confianza tan ciega como la que algunas veces depositamos en los resultados de los test que han realizado los expertos y que cuando se utiliza la ciencia forense también son posibles los errores. En el año 2004 pudimos conocer uno de los errores más escandalosos y probablemente también más letales, más dañinos para el prestigio de la ciencia forense. Me refiero naturalmente al error Mayfield, es decir, al caso Mayfield, a la errónea identificación de Brandon Mayfield, que se produjo con ocasión de la investigación que se desarrolló por los atentados que tuvieron lugar con trenes bomba en las estaciones de trenes de cercanía de Madrid, los conocidos generalmente como los atentados de Madrid-Atocha. Ese error que se produjo, como digo, con ocasión de la investigación en esos atentados, es un error especialmente relevante y prueba de su relevancia es que hoy se estudia en general en la mayoría de los cursos, de los programas destinados a hacer un análisis de estas cuestiones. Es un error especialmente relevante por dos razones fundamentalmente. Primero porque el error afectó a uno de los análisis forenses más extendidos, con más solera, más usados y más prestigiosos, que es el análisis de las huellas dactilares. Y además, en segundo lugar, es un error muy relevante porque fue cometido nada menos que por el FBI, que supuestamente es lo más de lo más en el mundo de la ciencia forense. La historia es también muy conocida por muchos de ustedes, estoy segura, pero merece la pena recordarla y de hecho me interesa recordarla para extraer a partir de ella, para fijarme en una serie de cuestiones que son, creo yo, centrales para la reflexión que quisiera hacer aquí. La policía española, en el curso de las investigaciones que rápidamente se lanzaron para encontrar todo tipo de huellas y vestigios que ayudaran en la investigación, la policía encontró una huella dactilar en una bolsa de plástico que contenía el material explosivo, el material que supuestamente se había usado para la detonación de las bombas. Pronto se solicitó colaboración internacional para identificar a potenciales sospechosos y en el curso de esa colaboración, pues el FBI ofreció su ayuda y pidió, o se ofreció a analizar esa huella. Se le envió efectivamente la huella a su laboratorio de los Estados Unidos para que pudiese analizarla usando su potentísimo sistema integrado de bases de datos de huellas dactilares que en aquel momento tenía ya registradas más de, o casi, bueno, alrededor de 50 millones de huellas, 50 millones de individuos y que hoy tiene muchísimas más. Se iniciaron los análisis, se obtuvo cuando se introdujo esa huella, la huella latente en la base de datos, se obtuvo una lista de 20 posibles huellas coincidentes, de 20 posibles sospechosos y se iniciaron, se empezaron los análisis. El cuarto en esa lista era Brandon Myfield, que era un abogado de Oregón. Tres peritos del FBI examinaron la huella. Uno hizo el primer examen y los otros dos verificaron ese examen primero, como suelen hacer. Y los tres concluyeron lo mismo, que las huellas definitivamente coincidían, que había una coincidencia sin ninguna duda. Y sin ninguna otra prueba más que ese examen de huellas dactilares, Brandon Myfield fue detenido como posible autor material de los atentados de Madrid. Naturalmente, Myfield protestó y sostenía que debía haberse producido un terrible error, porque él no había estado nunca en España, no había puesto nunca un pie en Madrid. De hecho, sostenía que estaba en los Estados Unidos en el momento en que se produjeron los atentados e incluso sostenía que carecía de pasaporte. Pero de nada le valieron sus protestas y fue detenido, insisto, con base en esta prueba. Tras el informe del FBI mostrando la coincidencia de la huella de Madrid con la huella de Myfield, los expertos de la Policía Española reexaminaron la huella de Myfield y, para sorpresa de todos, sobre todo para sorpresa de los expertos del FBI, su conclusión fue que la huella de Myfield no coincidía con la encontrada en Madrid. Pese a ello, pese a esta objeción, a este reparo puesto por los expertos de la Policía Española, los expertos del FBI siguieron insistiendo una y otra vez en que era definitivamente una coincidencia, de que había un absoluto match entre las dos huellas, de que era 100% segura esa coincidencia, sin ninguna duda. Unas semanas después, por hacer breve el cuento y saltarme todas las cosas que pasaron entre medio, unas semanas después, las autoridades españolas localizaron a otro sospechoso que, según ellos, resultó ser la fuente de la huella. Al final, los expertos del FBI, tras examinar, obviamente, por sí mismo, la huella del nuevo sospechoso, porque no se fiaban mucho, estuvieron de acuerdo y Myfield fue liberado. La pregunta que cabe hacer ante un error de este calibre es, ¿qué es lo que pudo pasar? ¿Cómo es posible que se cometiera este terrible error que supuso, fue prácticamente una bomba en el prestigio de la ciencia forense y de la prueba de huellas dactilares? El Departamento de Justicia norteamericano encargó un estudio sobre el caso, un estudio para analizar las posibles causas del error, del que resultó un interesante informe que identificó varias causas posibles del error, entre las que voy a destacar aquí algunas de las que a mí me parecen más relevantes. La primera es la debilidad intrínseca del método de análisis de las huellas dactilares. Los tres expertos del FBI dijeron que la huella de Myfield coincidía con la huella de Madrid no porque actuaran frívolamente, ni negligentemente, ni descuidadamente, sino porque encontraron una coincidencia seria, una fuerte similitud entre estas huellas. Una inusual similitud, como decían ellos. Pero el problema es que no sabemos con qué frecuencia se presenta esa similitud de huellas entre la población, es decir, no se sabe cuál es la probabilidad de que dos personas tomadas al azar presenten esa similitud y, por tanto, no hay una base sólida para interpretar el significado de esa similitud. Además, no existía, en aquel momento sobre todo, no existía acuerdo sobre cuánta similitud debe haber para concluir que entre dos huellas hay una coincidencia. Y tampoco se conocen las tasas de error del método. De manera que, en estas circunstancias, el resultado de la comparación de las huellas dactilares pues queda librado al juicio subjetivo del experto. Si puede decirse así, como señala con acierto y con elocuencia Jennifer Nukin, el experto es el método. Por otra parte, llamaba mucho la atención que no existiendo datos contrastados que permitan conocer la fiabilidad y la precisión de esa técnica, los peritos del FBI usasen expresiones tan categóricas como las que usaron para afirmar la coincidencia. Ellos hablaban, y leo literalmente, 100% de certeza, sin ninguna duda o tasa de error cero. El problema es que se expresaron así, no porque lo hicieran así en ese caso particular, sino porque es así como lo hacen la mayoría de las veces o como solían hacerlo la mayoría de las veces. También es muy probable que en la conclusión de los expertos jugaran un papel importante los sesgos cognitivos. Cuando la policía española objetó el informe del FBI, objetó la coincidencia, lo cierto es que cuando lo hicieron los expertos del FBI sabían ya algunas cosas sobre Mayfield. En particular sabían que un tiempo antes Mayfield se había casado con una ciudadana egipcia y se había convertido al Islam, y sabían también que como abogado había defendido a un conocido terrorista en un pleito de familia. De manera que, si puede decirse así, Mayfield era el perfecto sospechoso, así que la similitud entre su huella y la de Madrid, que fue el resultado de los análisis, no hizo sino confirmar esas expectativas que ellos tenían. Y esto es quizás lo que puede explicar la resistencia de los expertos del FBI a contemplar siquiera la posibilidad de estar equivocados. Hay más causas que pueden explicar, más razones que pueden explicar el error y que son señalados por este informe, ¿no? Pero creo que estos son suficientes y resumen algunos de los problemas fundamentales que pueden sufrir muchas de las disciplinas científicas. El error Mayfield es muy interesante porque pone de relieve que si en un análisis tan extendido, tan prestigiado, tan usado, con tanta base experiencial como el análisis de las huellas dactilares, si en un análisis así se pudieron cometer fallos de bulto, pues entonces hay razones, serias razones, para sospechar que esos mismos fallos pueden producirse con mayor razón en otras disciplinas forenses peor fundadas. Y de hecho, esta posibilidad de errores cuando se utiliza la ciencia forense es una posibilidad que ha sido confirmada recientemente en un conocidísimo informe que emitió la Academia de Ciencias Norteamericana sobre el estado de las disciplinas forenses. Me refiero al ya famoso, aunque reciente, informe NAS emitido en el año 2009 que empieza más o menos así. En el estudio me gusta resaltar este fragmento porque me parece que es muy significativo. En el estudio, en el informe, se dice expresamente, y así es como comienza, que en algunos casos, testimonios e informes periciales basados en análisis forenses defectuosos o en metodología con poco o insuficiente fundamento científico han podido contribuir a la condena de gente inocente. Y en consecuencia se advierte, y cito entre comillas, del potencial peligro que comporta atribuir un peso indebido o desmedido al testimonio de los expertos. Efectivamente, el informe NAS ha representado un antes y un después en el universo de la ciencia forense. Porque el informe ha puesto de relieve serias deficiencias en una gran parte de las disciplinas forenses en varios aspectos. Y en este sentido, cabe decir que nos ha hecho, nos ha mostrado, nos ha dibujado una buena panorámica de las distintas fuentes de error que pueden existir cuando se utilizan datos forenses en el proceso judicial. La primera de las deficiencias que yo señalaría, y que claramente señala y reitera, e insiste en ello mucho, el informe, es la pobre o la nula base científica de muchas disciplinas forenses. Aunque algunas disciplinas forenses han sido construidas, nos dice el informe, sobre sólidas bases teóricas, y hay detrás de ellas una rigurosa investigación, lo cierto es que hay otras disciplinas que están basadas fundamentalmente en la experiencia, pero sus técnicas de análisis, sus métodos, no han sido validadas por los criterios, por los métodos usuales de la ciencia. De manera que no podemos decir que se conoce con fundamento, que podemos hablar con fundamento de su fiabilidad. Tampoco se conocen, porque no se han calculado sus tasas de error, ni se han estudiado tampoco, en la mayoría de ellas, con qué frecuencia y por qué causas los expertos cometen los errores. En estas circunstancias, naturalmente, confiar en los resultados de estos análisis es casi una cuestión de fe. Otro de los aspectos que el informe señala como problemáticos, como defectuosos, como problemas que tienen que ser superados por las disciplinas que vienen afectadas por ellos, son los defectos en los laboratorios. La práctica de los laboratorios forenses, en muchos casos, está muy lejos de ser satisfactorio. El informe señala muchas razones para la insatisfacción. Señala, por ejemplo, la falta de autonomía de la mayoría de los laboratorios forenses, precisamente por formar parte, por estar insertos en la red estatal de instituciones policiales o gubernamentales. Señala también su falta de supervisión efectiva, la falta de mecanismos, de procedimientos para la supervisión efectiva del trabajo de esos laboratorios y señala también la ausencia de programas de acreditación de los laboratorios uniformes y obligatorios. Señala también, como un defecto, el hecho de que muchos de los laboratorios no cumplen, no se ajustan a rigurosos estándares de actuación y tampoco establecen un entrenamiento adecuado y una formación continuada para sus expertos ni los someten a pruebas rigurosas de competencia para los exámenes que deben realizar. La falta de transparencia, dice también, el informe es notoria. Por ejemplo, es muy importante para todos los actores del proceso, no solo para los jueces, sino también para los propios abogados defensores y para los fiscales, es muy importante para todos ellos conocer los fallos y los errores que se han podido detectar en un laboratorio y que pueden afectar a la calidad de los análisis que realizan. Pero esta información, este control de calidad, por así decirlo, en el caso de que se realice, de que el laboratorio la haga, no se hace pública y queda dentro de las paredes del laboratorio. El informe NAS señala también que no se ha prestado una suficiente atención a los sesgos cognitivos que puede sufrir el experto y que provienen fundamentalmente de toda la información contextual que puede poseer sobre el caso. Es cierto que con frecuencia los expertos, sobre todo cuando son expertos de los laboratorios de la red estatal, los expertos tienen acceso, por ejemplo, a través de la policía o a través de la fiscalía, tienen acceso a informaciones relacionadas con el caso. Por ejemplo, pueden saber si el sospechoso tiene o no una coartada o si ha confesado o si tiene condenas anteriores o puede saber porque le han dicho o se ha enterado de alguna manera que el análisis del experto, que la prueba forense, va a ser realmente la única prueba fuerte con la que se va a contar en el caso. En definitiva, puede tener acceso a todas estas informaciones. Todas estas informaciones no guardan ninguna relación con el vestigio que se está analizando, no son necesarias para el análisis, pero lo cierto es que podrían crearle un sesgo en sus conclusiones porque está sobradamente demostrado que los humanos tenemos esa tendencia cognitiva a ver aquello que esperamos ver, como decía antes. Y por lo demás, también puede derivar una especie de sesgo del propio rol institucional que el experto muchas veces cree desempeñar. Sandra Guerra Thompson, en un libro titulado algo así como Policías en batas de laboratorio, señalando precisamente este problema de la falta de autonomía, o de la falta de independencia y, por tanto, de la inclinación o de la posibilidad de sesgos por parte de los expertos que se insertan, que realizan su trabajo en los laboratorios de la policía científica, Sandra Guerra ha sugerido que, precisamente eso, estando la mayoría de los laboratorios de criminalística insertos en la red de organización del Estado, muchos peritos forenses, dice ella, se ven a sí mismos como policías con bata de laboratorio, que trabajan guiados más por los objetivos de la policía y de la fiscalía que guiados por el objetivo de realizar un análisis de forma completamente independiente e imparcial. Ella señala este problema que puede crear este otro sesgo. La comunicación de los resultados, la forma en que los expertos comunican a los tribunales los resultados de sus análisis, también es crucial. Es más, yo pienso que es uno de los elementos fundamentales más obvios que pueden más obviamente crear problemas, errores judiciales y a los que no, siempre se le presta una suficiente atención. Muchas veces los expertos comunican al tribunal más certeza de la que su método, de la que su ciencia, entre comillas, permite comunicar. En definitiva, muchas veces exageran el significado de sus resultados. Esto es algo que sucede de manera notoria en las disciplinas forenses identificativas, es decir, en las que intentan identificar la fuente de procedencia de un vestigio o de una marca, por ejemplo, hallada en la escena del crimen. El problema central aquí, en estos casos, en estas disciplinas, es sobre todo el uso por parte de los expertos de expresiones individualizadoras que pueden terminar siendo malentendidos por los jueces y por los abogados. Por ejemplo, cuando los expertos en dactiloscopia declaran una similitud relevante entre las dos huellas comparadas, afirman muchas veces que la huella latente examinada coincide con o que es idéntica a o que presenta una inusual similitud con la huella específica con la que se está comparando. Lo que sugiere, aunque no se diga expresamente, que ambas huellas provienen de una fuente común con exclusión de cualquier otra fuente en el mundo. Y además, con mucha frecuencia, estos mismos expertos afirman que sus conclusiones están apoyadas con un grado razonable de certeza científica. Y en algunos casos, incluso sostienen que son 100% ciertas sus conclusiones o nada menos que su técnica tiene una tasa de error cero. Al final, toda esta retórica lo que hace es sugerir en la sala del tribunal que por medio de su método forense, el experto ha sido capaz de vincular con un alto grado de certeza un vestigio o una marca desconocida con una fuente específica, con exclusión de cualquier otra fuente posible en el mundo. Y alimenta de esta manera la idea de que esta disciplina forense es infalible. Sin embargo, no hay ninguna razón para que los expertos hagan estas afirmaciones tan fuertes. Y de hecho, como insiste el propio informe NAS, el informe dice que con la excepción del ADN nuclear, con la excepción de esta prueba, ninguna técnica forense ha demostrado hasta ahora su capacidad para vincular con un alto grado de certeza una traza o una marca desconocida con una persona específica. De manera que, en realidad, toda esta terminología tan frecuentemente usada parece más bien una retórica que está diseñada para consumo de los tribunales más que expresiones derivadas de comprobaciones científicamente válidas. El diagnóstico del NAS, el NAS report, naturalmente, el informe señala bastantes más posibles causas de errores, posibles deficiencias de las disciplinas forenses y posibles causas de errores. Pero estas son, como digo, al menos a mi juicio, las más relevantes. Y el diagnóstico que realiza ha sido sencillamente demoledor porque ha puesto de relieve que, pues eso, que con la excepción de la prueba del ADN, las afirmaciones de las técnicas forenses, por lo menos de las identificativas, esas afirmaciones tan contundentes, están claramente sobrevaloradas o sobrevendidas. En definitiva, que necesitan estas disciplinas más transparencia, como dicen algunos, y menos exageración. Con un corolario inquietante que deriva de este demoledor diagnóstico. Y es que los errores judiciales cuando se usa la ciencia forense, no solo es que parezcan posibles, sino que a la vista de este diagnóstico del informe NAS realizado, pues hace una década, a la vista de este diagnóstico, el número de los errores judiciales que pueden producirse cuando se usa ciencia forense, podría ser incluso preocupante. De hecho, en los últimos años, en estos diez últimos años que han transcurrido desde ese informe, esta preocupación ha venido confirmada. Resulta realmente complicado medir cuál es el número de errores judiciales que se producen en un sistema de justicia. Porque la verdad es que, desde el punto de vista jurídico al menos, desde el punto de vista formal, nosotros solo podemos afirmar que existe un error cuando han funcionado en el sistema todos los mecanismos procesales, todo el sistema de recursos, y se ha terminado reconociendo que ese error se había producido. Así que la afirmación de que existen errores judiciales es un tanto complicada. Pero, aunque esto sea así, es verdad también que en todos estos años cada vez son mayores, más numerosos, los estudios que en todas las latitudes, en todos los países, están comenzando a hacer sobre la prevalencia de errores judiciales en el sistema de justicia. Y luego hay también algunas organizaciones que, por su propia actividad, nos permiten conocer más o menos, nos permiten darnos una idea de la relevancia de esos errores. Destaca particularmente, en este punto a mi juicio, el Proyecto Inocencia. El Proyecto Inocencia, como saben, es una organización que tiene como objetivo fundamental, que nace, arranca, fue fundada en la Cardoso Low School de la Universidad Yeshiva de Nueva York, que tiene como objetivo fundamental conseguir exoneraciones de personas que, en principio, parecen que puedan haber sido injustamente condenadas e intentan conseguir esto recurriendo, usando la prueba del ADN. Hasta el momento, esta organización ha conseguido 375 exoneraciones mediante pruebas de ADN, que no es poco. Y en lo que aquí interesa, en este punto del discurso, no interesa tanto su encomiable labor de lucha por la justicia, sino la labor de análisis, los datos que nos muestran para hacernos una idea de la prevalencia de los errores. En su página se puede leer que, a partir de las exoneraciones que ellos han conseguido, se puede leer cómo en casi la mitad, 43-44% de las exoneraciones que ellos han conseguido, que, como digo, son muchas, el uso de mala ciencia forense, digámoslo así en general, incluyendo el recurso a disciplinas forense, las exoneraciones inválidas o poco confiables, la insuficiente validación de una técnica de análisis, los testimonios engañosos, los errores que se han podido producir en la realización del análisis o la mala conducta de los expertos en los laboratorios. Es decir, todo lo que podríamos incluir bajo la expresión de mala ciencia forense. La mala ciencia forense es el segundo factor contribuyente a las condenas erróneas y, como digo, está presente en casi el 45% de las exoneraciones conseguidas hasta ahora. El propio FBI, en el año 2015, también hace cuatro días, podríamos decir, ha terminado admitiendo haber cometido fallos durante décadas en los análisis de cabellos que ha realizado y, de hecho, aceptó revisar miles de causas penales que ya estaban cerradas. Lo que nos muestran estas estadísticas y otros estudios que se están realizando en la actualidad es especialmente preocupante a mi juicio y es que el riesgo de errores judiciales cuando se utilizan datos forenses defectuosos o datos forenses sobrevalorados, es decir, cuando se utiliza, digámoslo así, una mala ciencia forense, el riesgo de errores judiciales no es una pura fantasía, sino que es un riesgo real. Pero en la medida en que los errores judiciales, como decía al principio de mi intervención, pues son el epítome, el paradigma de una sentencia injusta, de una justicia injusta, en la medida en que esto es así, tenemos, creo yo, sobre todo la comunidad jurídica, la obligación política y moral de evitar esos errores, la obligación de hacer algo en esta dirección. También la ciencia forense, evidentemente, tiene una obligación fundamental en la evitación de los errores judiciales que pueden cometerse cuando los datos que nos proporcionan, los datos que proporcionan a los tribunales son datos de mala calidad. La necesidad de actuar para evitar errores exige, por tanto, que la ciencia forense incremente la calidad de las pruebas que realiza, incremente la calidad de esos datos que nos comunica, pues como un modo de incrementar la justicia del sistema de justicia. Tienen que hacer las distintas disciplinas forenses todo lo necesario para superar esas deficiencias puestas de relieve por el NAS Report y por otros informes parecidos. Y, de hecho, en ello están las distintas disciplinas. En los últimos años se ha avanzado ya mucho, de hecho, yo diría que se ha avanzado muchísimo. Se está profundizando mucho en el estudio y en la investigación y la base científica de muchas disciplinas forenses se está ensanchando. Y otras disciplinas están progresivamente cayendo en el descrédito precisamente por carecer sus métodos de la necesaria fundamentación científica. También se está avanzando muchísimo, se ha avanzado ya, de hecho, mucho en la estandarización de los laboratorios y en la acreditación de los expertos. Los laboratorios de criminalística están adoptando protocolos de actuación cada vez más rigurosos y test de competencia de los expertos también cada vez más rigurosos. ¿Qué decir de los estudios sobre los sesgos contextuales y cognitivos? Que son estudios hoy muy numerosos. O sea, no digamos se ha puesto de moda porque esto suena a una frivolidad, pero sí es verdad que en los últimos años estos estudios han proliferado y han producido avances importantes en esta cuestión. No solamente se han desarrollado en este punto procedimientos para identificar los factores, los distintos elementos que pueden terminar sesgando el juicio el juicio de los expertos y para medir también la vulnerabilidad de los expertos, sino que también se están desarrollando ya una serie de herramientas, una serie de procedimientos, una serie de metodologías para reducir la vulnerabilidad de los expertos. Procedimientos, bueno, pues del tipo de mecanismos para ir derivando con ciertas pautas la información que tiene, que se les va proporcionando a los expertos para darles la información que necesitan para realizar el análisis, pero no darles o no desvelarles cuando todavía no es necesario información que puede sesgar su juicio. Y también se están produciendo avances en lo que en mi opinión lo decía antes y lo repito ahora, es una de las cuestiones centrales, que es la retórica de las declaraciones de los expertos, el modo en cómo los expertos comunican los resultados de sus análisis a los tribunales. Los expertos están empezando a formular sus conclusiones de otro modo, en estos hay avances significativos, están cambiando la terminología en la que realizan sus informes y sus testimonios. Por ejemplo, a nivel europeo, pero también a nivel mundial, se están haciendo ya ensayos de este tipo, pero a nivel europeo se han adoptado, hace relativamente poco, hace también cinco años escasos, se han adoptado unas pautas comunes por parte de EMSI, EMSI es una red europea de laboratorios de la policía científica de los distintos países, se han adoptado unas pautas comunes para evaluar y para comunicar, para que los expertos las usen, las sigan cuando tienen que evaluar y comunicar después a los tribunales los resultados de sus análisis. Es cierto que queda mucho camino por andar, es cierto que quedan muchas cosas por hacer y además es cierto que cada vez van apareciendo disciplinas forenses nuevas, van apareciendo tecnologías, metodologías nuevas que pretenden ponerse al servicio de la búsqueda de la verdad en el proceso y que por tanto deben ser también sometidas a estos estudios y análisis rigurosos. Queda mucho camino por andar en tantas cosas. Y de hecho, las preocupaciones que manifestó el informe NAS en el año 2009 han sido reiteradas después en numerosos informes a lo largo de estos diez años. Por ejemplo, esas preocupaciones han sido reiteradas también en el informe PICAST, que es un informe sobre el uso de la ciencia forense en los tribunales penales que se emitió en Estados Unidos también en el año 2016 y que aunque reconoce todos los avances que se han hecho ya, después, una vez transcurridos cinco o seis años del inicial informe NAS, pues pone de relieve también y señala que hay muchas cosas todavía que tienen pendiente una mejora significativa. En todo caso, yo diría que a pesar de todas estas carencias, a pesar de ese camino por delante que la ciencia forense tiene todavía, lo que no puede negarse es que hay un esfuerzo en la comunidad forense por reforzar y reformar sus disciplinas, que han hecho un esfuerzo fundamental. Sin embargo, ese esfuerzo de la ciencia forense no basta. Las transformaciones que están teniendo lugar en el ámbito forense, creo yo que no van a garantizar por completo la calidad de las decisiones judiciales si no se produce también un cambio en la cultura jurídica, si no se produce también un cambio entre nosotros y, en particular, en la manera en como los jueces se aproximan a estas cuestiones. También los jueces, y no solamente los expertos, deben jugar un papel decisivo para asegurar la calidad de estas pruebas. Porque son ellos los que, al fin y al cabo, tienen el poder de decidir y tienen no solo el poder, sino el deber de controlar su fiabilidad. Este es, de hecho, el significado fundamental, el significado relevante de la sentencia Dauber en los Estados Unidos. Yo creo que, mucho más allá de los famosos factores Dauber que han sido tan traídos y llevados y tan sometidos a crítica, mucho más allá de estos factores, en mi opinión, el significado fundamental, el valor fundamental del estándar Dauber de esta sentencia es el de constituir una llamada de atención, una exhortación a los jueces para que examinen críticamente la fiabilidad y la precisión del testimonio experto. Es decir, para que lo escruten más de cerca y abandonen una posición deferencial, que es la que normalmente tienen. No se conseguirá nada, en definitiva, creo, mientras que los jueces sigan mostrando esa actitud acrítica o sumamente deferencial ante las declaraciones de los expertos. Porque los tribunales han tenido tradicionalmente y siguen teniendo una actitud bastante deferencial hacia lo que el experto declara. Suelen aceptar, tienen una tendencia a aceptar lo que el experto declara sin mayor control, sin mayor escrutinio sobre su fiabilidad. Para ser exacto, no es que no realicen ningún control, esto sería injusto decirlo. Realizan un control, pero el control que realizan es más bien de tipo superficial, es más bien de tipo formal. La mayoría de las veces es un control consistente o que se queda en verificar si los expertos poseen las credenciales, las cualificaciones formales, los títulos, los grados apropiados para el tipo de análisis que deben realizar. Si uno es químico, si es ingeniero, si es biólogo, dependiendo del tipo de prueba que se esté realizando. Y si poseen también entrenamiento y experiencia suficiente. No suelen ir mucho más allá. A veces consideran también otros factores. Por ejemplo, cuánto tiempo viene aplicándose una técnica. Cuando uno hace un barrido por la jurisprudencia, cuando se han presentado pruebas forenses, es fácil ver el recurso a este tipo de argumentarios. Es que tal técnica, más allá de si alguna de las partes la ha puesto en cuestión, muchas veces se contesta diciendo pero es que tal técnica viene usándose ya de mucho tiempo u otros tribunales la usan. Así que debe ser porque es fiable. Esta actitud acrítica de los tribunales ante el testimonio experto resulta, creo yo, en cierto modo comprensible. No es un fallo, digamos, radical de los jueces y de los juristas. Es comprensible. ¿Por qué? Pues porque la diferencia es una actitud generalizada ante cualquier experticia. Y no simplemente ante la experticia, ante la pericia forense. Pero además, cuando esta experticia se presenta como científica, se presenta rodeada de ese aura de cientificidad, de tecnicismos con la que normalmente se presentan muchas pruebas forenses, pues entonces la tendencia a la diferencia resulta mucho más acusada. Sin embargo, pues digámoslo una vez más, no hay razones para tanta confianza. Y la diferencia, esa actitud acrítica, esa falta de escrutinio, debe ser abandonada. Debe ser abandonada al menos por dos razones. Por razones de tipo epistémico, que es en lo que he insistido aquí hasta ahora. Porque la actitud fuertemente diferencial no es una actitud compatible con la profundísima crítica, digamos mejor, con la profundísima autocrítica que ha experimentado la ciencia forense en la última década. Una crítica que más bien debería empujar a los jueces a examinar con cuidado las múltiples cuestiones que han podido no estar bien cuando se ha realizado un análisis forense. Pero además de por razones epistémicas, pues por razones institucionales. La actitud sumamente diferencial no es compatible con un sistema que atribuye a los jueces como sujetos independientes e imparciales, les atribuye a ellos la decisión sobre los hechos del caso y por tanto también les atribuye a ellos en exclusiva la facultad de valorar las pruebas aportadas, incluidas las pruebas forense, determinando su fiabilidad y asignándoles un determinado valor probatorio. Ahora bien, cuando los tribunales son demasiado diferentes con el testimonio de un experto, es decir, cuando lo aceptan sin mayor control, sin examinar previamente qué confianza merece su técnica o cuál es el grado de su precisión, cuando actúan de esta manera, podrá decirse, claro está, que han decidido ellos porque formalmente son ellos los que han tomado la decisión final. Y a esto es a lo que se hace referencia muchas veces en el lenguaje jurídico como con la idea falsa de que el juez es perito de peritos. Formalmente son ellos los que deciden, claro, pero sustancialmente habrá decidido el experto porque ellos no han realizado ningún escrutinio, ninguna valoración crítica del informe pericial. Por eso la comunidad jurídica tiene que despertar, tenemos que despertar y tenemos que hacer lo que ya ha hecho en esta última década la comunidad forense. Tenemos que empezar a asumir nuestras responsabilidades en el uso de la ciencia forense en los tribunales. En definitiva, esto significa que antes de adoptar la decisión, los jueces tienen que controlar lo que el experto declara y no aceptarlo sin más. ¿Y cuáles son estas responsabilidades? Pues estas responsabilidades corren en paralelo a esas fallas, a esas denuncias, a esos déficits de los que he estado hablando hasta aquí. Los tribunales tienen que tomar en consideración la validez o la fiabilidad de la técnica usada y la precisión que tienen sus resultados. Es decir, deben considerar si la técnica que se ha usado es una técnica, es un procedimiento consistente y si se conocen y cuáles son, en caso de que se conozcan, las tasas de error de ese procedimiento, de ese método. Porque si no se conoce el rendimiento o la eficacia de la técnica que se ha usado, las afirmaciones de los expertos, bueno, pues significan bastante poco. Por eso, en relación con esto, si una técnica forense, la que sea, carece actualmente de suficiente grado de estudio y de investigación como para justificar su aceptable fiabilidad y grado de precisión, pues la exclusión debería formar parte de las herramientas que utilizan los jueces para responder estas cuestiones. No debería dar miedo a excluir una técnica, a excluir como no válida, como poco por no fundada, a una técnica forense que no aparece, que no es capaz de acreditar esta fundamentación, esta validez fundacional, como se suele decir algunas veces. Por otra parte, los jueces deberían asegurarse también de que la técnica usada no solamente es válida, fiable o precisa y en qué grado, sino que deberían asegurarse también que la técnica ha sido correctamente aplicada, que los laboratorios han seguido rigurosos estándares en la realización de las pruebas, que están acreditados, que los expertos tienen la competencia y la experiencia suficiente para que nosotros podamos confiar en su trabajo y, en general, asegurarse de que cualquier aspecto práctico del análisis ha podido, de que ninguno haya ido mal. Leía hace no mucho tiempo una entrevista que le realizaban en un periódico en internet a un famoso experto en fotogrametría, preguntándole por la fiabilidad y la precisión, por la confianza que los tribunales podían depositar en su técnica, decía, no, no, nuestra técnica no es controvertida, nuestro método no resulta controvertido, tiene una buena fundamentación, un buen estudio detrás de... El problema no es ese, el problema está en los jueces, que le dejan declarar a cualquiera, son demasiado permisivos y no se atreven nunca a prohibir la declaración de expertos que no tienen todavía las credenciales, la competencia y el entrenamiento suficiente. Tampoco pueden seguir los jueces ignorando los sesgos cognitivos que pueden afectar a los expertos, porque ya tenemos estudios suficientes que nos dicen que este riesgo está ahí. Y por tanto, como los sesgos pueden producirse y suelen producirse por la exposición del experto a la información sobre el caso, deberían hacer los esfuerzos posibles para mantener a los expertos al margen de las informaciones que son irrelevantes para su trabajo, pero que podrían terminar sesgando su juicio. Y sobre todo, pues deben prestar también atención al riesgo que siempre está ahí de sobrevalorar o de malinterpretar lo que dicen las conclusiones de los informes. Y por tanto, deberían asegurarse, en la medida en que les sea posible, de que los expertos no hagan afirmaciones demasiado rotundas o que vayan más allá de lo que los datos permiten, de lo que esa disciplina permite. En definitiva, se necesita también un auténtico cambio de cultura en los tribunales, diría un auténtico cambio de cultura en la comunidad jurídica en general. Desgraciadamente, las cosas en los tribunales empiezan a moverse, pero no han cambiado mucho. Y los jueces siguen demostrando una actitud fuertemente acrítica o deferencial ante lo que el experto declara. Es curioso que incluso en los casos en los que una técnica forense o un experto ha sido ya desacreditado, a veces siguen confiando en esa técnica o en ese experto. Lo que pone de relieve es el debilísimo control que realizan del testimonio experto. Pero la deferencia, evidentemente, como decía al principio, tiene que ser abandonada. Tiene que ser abandonada porque la deferencia implica que los jueces aceptan ese testimonio sin mayor control y que esto naturalmente puede llevarles a aceptarlo sin aceptar ciencia forense deficiente o defectuosa, ciencia basura, por usar una expresión muy extendida ya en este ámbito, es decir, datos con poco fuste científico que pueden conducirles a cometer errores. Por consiguiente, por razones institucionales, como decía, por razones epistémicas, por supuesto, pero también por razones políticas o morales, tenemos que abandonar esa deferencia. Obviamente, hay un obstáculo grande para superar esa deferencia que es la falta de educación científica que tenemos mucha gente y muchos juristas y muchos jueces, ¿no? la falta de educación científica. El informe NAS se abría en esas primeras páginas que a mí me parecen muy significativas, se abría justamente poniendo el dedo en esta llaga. El informe dice, se abría así literalmente casi con esta frase, el sistema judicial es un sistema lastrado, entre otras cosas, por jueces y juristas que carecen de los conocimientos necesarios para comprender y para evaluar las pruebas forenses con la información suficiente, ¿no? con el conocimiento suficiente. Y esto efectivamente es así, pues los juristas y los jueces normalmente pues carecemos del conocimiento y de las destrezas necesarias para evaluar con fundamento el testimonio de los expertos. Estamos muy entrenados o están muy entrenados para hacer pues análisis legales, para ellos han sido preparados en los programas de formación jurídica, pero no para realizar, claro, este análisis científico y por tanto para evaluar si una técnica es fiable o qué grado de precisión tiene y por tanto qué valor probatorio merecen sus conclusiones. Particularmente la falta de comprensión estadística puede plantear serios problemas en la comprensión cabal de los resultados de las conclusiones del informe pericial. Los datos que están plasmados en las conclusiones de los informes periciales en muchas disciplinas forenses son datos estadísticos y por tanto la falta de comprensión estadística de los jueces puede plantearles serios problemas, puede hacer que se engañen al interpretar lo que el experto les está comunicando. Por consiguiente, pues si queremos que los jueces superen esa actitud deferencial, si queremos que decidan racionalmente y con fundamento, con conocimiento de causa, entonces es evidente que tienen que estar mejor formados e informados, tienen que estar mejor educados como por usar la expresión que usa Ronald Allen para referirse a esta misma cuestión. No existe, me parece a mí, en este punto, otra alternativa. La educación, y voy terminando ya, significa que los jueces tienen que tener la información y la formación necesaria para decidir si las pruebas son fiables y qué valor probatorio podemos atribuirle. Por tanto, la educación apunta a aumentar o a reforzar la base cognoscitiva del juez para que pueda realizar una decisión informada y racional sobre los resultados de una prueba forense. Por eso, la educación es una cuestión, es algo que puede obtenerse por distintas vías. El propio informe pericial, y esto me parece relevante, puede ser y de hecho debe ser una valiosísima fuente de información. Un informe que sea completo, es decir, que describa claramente los métodos y los materiales que se han usado, los procedimientos que se han llevado a cabo, los resultados, las conclusiones, todo hecho de una manera clara. Un informe que sea completo y que sea riguroso, es decir, que identifique con la mayor precisión posible el grado de incertidumbre de los procedimientos y las conclusiones para indicar el grado de confianza que cabe depositar en esos resultados. Un informe que se ha realizado de esta manera, como el propio informe que insistía en que debían ser los informes, un informe así va a permitir a los jueces entender cabalmente qué es lo que se ha hecho en esa prueba y por tanto realizar un control informado de sus conclusiones. Por eso, creo que los jueces deberían exigirles a los expertos cuando ellos sea necesario que sus informes tengan esta dimensión formativa, informativa, educativa, como queramos denominarla. En todo caso, por un informe completo y riguroso puede que no sea suficiente porque las pruebas en algunos casos son enormemente complejas y simplemente con que el informe esté impoluto esto no va a permitir educar o informar perfectamente a los jueces. Pero en estos casos la educación, digamos, la información, el reforzamiento de la base cognoscitiva de la decisión de los jueces puede obtenerse por otras vías. Por ejemplo, se ha señalado en este punto la posibilidad de que se establezca a nivel nacional o mejor aún a nivel regional o mejor aún a nivel mundial a nivel global alguna instancia o algunas instancias independientes que puedan auxiliar a los jueces en los casos especialmente difíciles y complicados como por ejemplo cuando realmente el caso es muy complejo y los jueces ya están superados o como cuando se quiere usar o el análisis que se ha realizado pertenece o es una técnica o un método forense novedoso sobre el que no existe todavía pues una idea cultural más o menos formada. Por ejemplo, Champot y Duil han insistido en esta posibilidad en la posibilidad de crear un órgano de este tipo para Europa que sería un órgano puramente consultivo que podría ayudar a los jueces cuando tuvieran que pronunciarse sobre todas estas cuestiones y naturalmente hay que pensar también en la formación de los jueces en la propia formación de los jueces en el sentido estricto o en el sentido más inmediato en el que entendemos esta palabra. ¿Formación cómo? Bueno, pues a través de los programas formativos organizados por el propio Poder Judicial. En todos nuestros países creo que en todos en la mayoría por lo menos que yo conozca el Poder Judicial organiza programas de formación continua sobre múltiples cuestiones normalmente el objeto de estos programas suelen ser doctrinas o interpretaciones controvertidas o sobre normas jurídicas novedosas. Bueno, poco costaría también esta es la idea extender también estos programas de formación continua a todas estas cuestiones. De hecho, el PICAST el informe PICAST del año 2016 entre sus recomendaciones figura justamente esta, la necesidad dice el informe de aportar más recursos, de proveer más recursos para la formación de los jueces en estas materias. Incluso la formación puede realizarse, yo creo que sería además bueno hacerlo, a través de la incorporación de este tipo de reflexiones, de este tipo de materias en los currícula de las facultades de Derecho. El informe NAS en 2009 señalaba explícitamente esta cuestión, señalaba o sugería la incorporación de todos estos programas en las facultades como el mejor modo de formar a los jueces y a los curistas en estas cuestiones. Y de hecho, pues siguiendo la sugerencia de William Twining de tomar los derechos en serio, pues los conocimientos relativos a la ciencia forense, incluyendo en ellos quizás el dominio de algunas pequeñas nociones estadísticas, probablemente deberían formar parte de la formación que proporcionamos en las facultades y escuelas jurídicas. ¿Y formación de qué tipo? Bueno, formación simplemente en la naturaleza de la ciencia y en el alcance de sus métodos, ¿no? Sobre todo de los métodos más novedosos, formación en las principales técnicas forenses, es decir, en las más habituales, en las más extendidas usadas, formación en la terminología empleada y formación por pequeña que sea en el significado de los datos estadísticos que arrojan la mayoría de estas pruebas. Se arroja, se objeta, perdón, con bastante frecuencia que a este último punto, al de la formación directa de los jueces y los juristas, se suele objetar que, bueno, que no es realista sugerir que los jueces y los juristas deban adquirir un adiestramiento de este tipo, ¿no? Que no, que esto es un bello ideal, es un bello objetivo, pero que no es realista, que no, porque no se va a poder alcanzar. A mi juicio, esa sería y es allí donde se pone una objeción un tanto ligera, ¿no? La finalidad de la formación no es, porque claramente no puede ser, esto está, es evidente, la finalidad no es convertir a los juristas o a los jueces en científicos o en estadísticos a mater. Su finalidad debería ser simplemente ayudarles a entender qué análisis se ha realizado y a controlar en consecuencia si todo ha ido bien, si los aspectos centrales de ese análisis han ido bien. Este es un objetivo relativamente modesto y por tanto yo no veo por qué razón habría que infravalorar la capacidad que tenemos los jueces y los juristas para alcanzar ese conocimiento. Obviamente la educación no arregla las cosas, no es la panacea que nos permita asegurar la calidad de la decisión alcanzada por muchas razones. Primero porque las ciencias, las disciplinas forenses cambian sin parar y van sumándose su número, van sumándose otras prácticamente cada día si se permite esta exageración. Por tanto es difícil mantener a los jueces educados permanentemente. Hay muchos cambios, hay muchos campos de experticia y tampoco naturalmente la formación de los juristas y de los jueces tampoco es el único modo y a lo mejor y tampoco es el principal modo en esto estoy de acuerdo de lidiar con los problemas que plantea la entrada de conocimientos expertos en el proceso. La profesora Susan Hack la enorme epistemóloga norteamericana sugiere por ejemplo que es muchísimo más efectivo más que concentrarse en la formación de los juristas sobre estas cosas ella dice que es mucho más efectivo concentrarse fijarse arreglar lo que sucede antes antes de que los datos entren al proceso con el fin pues de evitar que se produzcan cosas indebidas como fraudes en los laboratorios malas prácticas en la investigación en la promoción de una técnica expertos incompetentes sesgos que podrían haber sido evitados etc. Ella dice que es mejor que asegura mejor la calidad de la decisión centrarse en esto y en definitiva lo que dice es que es mejor prevenir que curar yo creo que tiene más razón que un santo en esto estoy completamente de acuerdo con ella y de hecho todo esto que he señalado antes este camino por delante que el informe NAS el propio informe NAS decía que la ciencia forense tiene ante sí y esos pasos que ya han dado y siguen dando las distintas disciplinas forenses para mejorar desarrollar y reforzar sus disciplinas va justamente en esta dirección por supuesto que esto es así pero aún así a mí la formación de los juristas y de los jueces me sigue pareciendo necesaria porque sin ella creo que va a existir siempre el riesgo de aceptar como conocimiento sólido lo que en realidad tiene un escaso fundamento con lo que pues la justicia de la decisión judicial apoyada en esos datos puede puede quedar comprometida en definitiva la educación no estorba la formación no estorba y sin esa formación la base cognoscitiva de una decisión judicial se debilita y el riesgo de error se hace bastante más fuerte perdonadme porque no sé si con esto he terminado pero no sé si me he pasado de tiempo la verdad no me fijas si me he pasado mucho me disculpo mucho yo creo que no te has pasado Marina estás justo en el tiempo vamos a pasar ahora a las preguntas vale hay muchas preguntas muy buenas preguntas así que quería preguntarte antes si quieres que las vaya digamos dosificando de un grupito de dos pensemos de un en un agrúpalas como eres perfecto conocedor de la materia puedes agruparlas conforme te vayan pareciendo a ti muy bien y si digamos te abrumo tú me dices ahí le paramos y vas respondiendo voy entonces con las preguntas muy bien primera pregunta en determinados contextos puede la mala ciencia ser buena evidencia y va la explicación es decir aunque pueda haber o pueda tener errores estos son menos frecuentes que el uso de otro tipo de errores que se presentan en por ejemplo las pruebas testimoniales es decir ¿qué hacemos con esos errores en el caso de que aquí son menores que el que podría haber en otra clase de pruebas? primera pregunta segunda pregunta la identificación obligatoria de los tipos de error de las pruebas científicas ya sean falsos positivos o falsos negativos fortalecería fortalecería el proceso de valoración de las pruebas en los procesos jurisdiccionales o por el contrario esa identificación desalentaría a los operadores jurisdiccionales de confiar en las pruebas científicas por los riesgos que el error acarrea para el debido proceso la pregunta está un poco larga la vuelvo a plantear la identificación obligatoria de los tipos de error de las pruebas científicas entiendo que quiere decir de las tasas de error si las tasas de error si o sea hasta que punto sirve saber acerca del error no? ajá no no termina de leer la pregunta por favor si ok dice entonces la identificación obligatoria de los tipos de error de las pruebas científicas tanto falsos positivos como falsos negativos fortalecería el proceso de valoración de las pruebas en los procesos jurisdiccionales o por el contrario esa identificación desalentaría a los órganos jurisdiccionales de confiar en las pruebas científicas por los riesgos de error que acarrea para el proceso muy bien empezamos con estas dos sí sí bueno muchas gracias a las dos personas muchas gracias Raimundo a ti en primer lugar por hacer este trabajo y muchas gracias desde luego a las dos personas o a la persona no sé si ha sido una que ha planteado estas dos cuestiones que son dos cuestiones interesantes porque responden a inquietudes perfectamente comprensibles y que seguramente que están extendidas la primera la cuestión de la la mala ciencia decía nuestro nuestra interlocutora puede ser buena evidencia bueno lo que he entendido más o menos que plantea es que no será en algunos casos mejor la ciencia por débil por frágil que esta sea que el resto de las pruebas siempre es mejor la mala ciencia que el resto de las otras pruebas bueno efectivamente la comparación parte de asumir la fragilidad la insoportable fragilidad de las de algunas de las pruebas tradicionales en particular de la prueba testimonial y bueno este es un prius este es un un punto de partida metodológico que está bien y que muestra una preocupación por la calidad epistémica del proceso efectivamente el testimonio sobre todo algunos testimonios en algunos supuestos concretos son pruebas de una fragilidad muy grande cualquiera que haya tenido algún tipo de contacto algún con la práctica de un testimonio sabe perfectamente lo fácil que puede resultar en algunos casos en algunos contextos equivocarse y entonces entiendo que lo que pregunta nuestro interlocutor es si ante esta fragilidad esencial que tienen las pruebas tradicionales en el proceso no estaremos cargando demasiado las tintas en las fallos que pueden provenir también de los análisis de los laboratorios forenses porque nos debía esta persona más vale la mala ciencia que las debilísimas a veces pruebas testificales que las pruebas tradicionales bueno a ver es que esto no se trata de elegir una cosa o de otra efectivamente hay que tener cuidado hay que ser conscientes de esa fragilidad de un testimonio pero también hay que ser conscientes de la fragilidad de algunas declaraciones de los expertos de la fragilidad de algunas pericias de la fragilidad de algunas pruebas forenses una cosa no quita la otra a lo que hay que apuntar o sea lo que hay que apuntar si el objetivo que tenemos que es un objetivo no solo epistemológico sino también garantista diríamos es el de reforzar la base cognoscitiva de la decisión judicial intentar garantizar por todos los medios posibles que la decisión que finalmente adoptamos esté basada en una decisión probatoria que pueda responder a la verdad si este es el objetivo que debemos perseguir debemos ser rigurosos con las pruebas clásicas pero debemos ser rigurosos también con las pruebas periciales y en particular con las pericias forenses y yo creo además que debemos ser especialmente rigurosos con estas pruebas por el hecho de que confiamos muchísimo en ellas por el hecho de que al venir rodeadas de ese halo de cientificidad y por tanto de invent no sé cómo se diría de ¿cómo se dice? de inventibilidad que es imposible rebatir sus conclusiones ¿no? en la medida en que existe con mayor o menor fundamento dependiendo de las distintas disciplinas pero la medida en que existe esa idea esa confianza tan grande esa sobrevaloración esa mitificación en general de todo lo que rodea al mundo de la ciencia forense en la medida en que tendemos a depositar esa confianza tan grande pues es bueno que deshagamos ese mito también es bueno que seamos conscientes de la de los fallos que puede que puede afectar a una determinada prueba científica fallos que puede tener que ver con el método que se ha aplicado es decir con la validez fundacional de esa técnica o método fallos que pueden tener que ver con cómo se ha practicado cómo se ha realizado es decir con la validez como aplicación de ese método fallos que pueden tener que ver con el experto fallos que pueden tener con la manera en cómo se redactan los informes periciales y cómo se comunican a los tribunales cómo pasan esos datos al proceso entonces es bueno tener en cuenta todo esto es bueno ser consciente de las cosas que van mal es bueno no atribuir un nivel de confianza muy grande un nivel de fiabilidad muy grande no atribuir por tanto un nivel un valor probatorio muy grande a los resultados de una prueba que quizás no la merezcan una cosa no creo que esté reñida con la otra y la segunda cuestión nos decía nuestro interlocutor interlocutora que la identificación de las tasas de error no terminará es lo que he entendido no terminará por desalentar a los jueces al conocer esas tasas es decir lo que entiendo que hay aquí detrás de la pregunta es lo siguiente si nosotros no conocemos las tasas de error vivimos felices en el mundo hiperuráneo donde pensamos que bueno pues nada la técnica es fiable ni nos preguntamos nada ahora en el momento en que se nos empiece a comunicar por ejemplo en el informe pericial la tasa de error que se ha calculado en una en un determinado procedimiento la tasa de error del método etcétera en la medida en que no nos van a decir que la tasa de error es cero esto puede crear alguna especie de desasosiego una especie de desánimo en quien tiene que decidir pues no no lo tomo en consideración bueno de nuevo me parece que no que no debe ser así no digo que no pueda ser así ojo quizás nuestro nuestro interlocutor tenga razón en que en que a lo mejor este es el efecto que se produce si ese es el efecto que se produce deberíamos intentar que no se produjera ese efecto deberíamos incluir digamos en el paquete de la formación de la que hablaba antes deberíamos incluir también la instrucción suficiente como para deshacer esa inquietud para deshacer ese desánimo porque en realidad si miramos bien las cosas todas las pruebas en las que nosotros confiamos habitualmente salvo algunos casos en las que podríamos poner nuestra mano sobre el fuego de que las cosas son así pues la verdad es que la mayoría de las veces debemos estar porque así es abiertos a la posibilidad de que se cometa un error y esto quiere decir quiere decir que esas pruebas son inútiles que no nos apoyan que no nos dan ningún auxilio que no sirven para nada que no nos comunican nada que no nos hablan nada no, 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 no no quiere decir eso claro que nos aportan datos que nos auxilian nos ayudan la alternativa es que le vemos los ojos al cielo buscando inspiración como la canción de Serrat a ver si encontramos cuál es la decisión sin embargo no funcionamos así en los procesos los sujetos que quieren funcionar racionalmente los decisores que quieren funcionar racionalmente lo hacen razonando con unos razonamientos y sobre la base de un conocimiento general de un conocimiento común que no proporciona por así decir resultados infalibles este es el contexto en el que nos movemos un contexto de incertidumbre y en ese contexto de incertidumbre hay que las pruebas científicas sucede lo mismo sucede lo mismo son pruebas que nos proporcionan datos que hay que leerlos en ese contexto de incertidumbre y es mejor es mejor a efectos de fundar racionalmente nuestra decisión y de no equivocarnos es decir efectos epistémicos pero también derivadamente efectos garantistas es mejor conocer con la mayor con el mayor rigor posible cuál es el grado de confianza y de precisión que nosotros podemos depositar fundadamente en los en los resultados de un análisis ojo porque también todo esto que hemos dicho hasta aquí toda esta reflexión ha estado ha girado al ha sido más o menos una especie llamada como la sentencia Dauber llamada a la responsabilidad de los jueces en que controlen y conciencia de la falibilidad de muchas de los resultados de algunas de estas pruebas esto es una cosa que hay que tener siempre en cuenta y yo creo que eso es un paso más es un avance un paso significativo esa conciencia de la falibilidad y ese esfuerzo porque sólo la conciencia de la falibilidad nos va a empujar a hacer un esfuerzo a poner todas las cautelas y las garantías necesarias todos los esfuerzos necesarios que tengamos en nuestra mano como juristas para evitar que entre mala ciencia forense en el proceso y para anclar racionalmente nuestra decisión entonces quizás llevaba razón es posible me ha dejado pensando nuestro interlocutor en que quizás es cierto que esto pudiera desanimar a la a los jueces pero si eso es así ese resultado debe ser eliminado por completo tenemos que hacer nosotros todo lo posible para que ese desánimo no se produzca porque no debe ser así sino todo lo contrario Muy bien paso con otra pregunta en la vertiente de deferencia del juez al testigo experto ¿cómo podría en un proceso penal realizarse un escrutinio más estricto en la audiencia en el juicio por ejemplo si en ella impera un principio contradictorio bajo control horizontal de las partes en interrogatorio y contra interrogatorio le vuelvo a repetir en la vertiente de deferencia del juez al testigo experto ¿cómo se podría realizar un escrutinio más estricto en el proceso penal? entendería de acuerdo o a partir de las características del proceso penal ¿cómo el juez va a intervenir para hacer este control dadas las características o principios del proceso penal acusatorio en particular? eso la tercera la cuarta las reglas para el control de la prueba científica deberían encontrarse de forma escrita o más bien el énfasis debería estar en los requisitos de capacidades epistemológicas del juez para poder comprenderlas y valorarlas correctamente ¿el error judicial o el riesgo de que se produzca se minimiza si el juez es capaz de aplicar controles judiciales de relevancia y fiabilidad ¿cuáles serían esos controles? Raybundo ¿puedes por favor leerla otra vez? ¿Sí? Sí Sí Dicen las reglas para el control de la evidencia científica deberían encontrarse de forma escrita o más bien el énfasis debería estar en los requisitos de las capacidades epistemológicas del juez para poder comprenderlas y valorarlas correctamente ¿sí? No sé si quizás se refiera por ejemplo a legislarlas o dejarse en el juez y capacitar al juez en que pueda comprenderlo y termina la pregunta con esto ¿el riesgo de error judicial se minimiza si el juez es capaz de aplicar controles judiciales de relevancia y fiabilidad? Bueno las reglas de control de fiabilidad de la prueba bueno yo entiendo que lo que lo que este este interlocutor ha preguntado o en lo que está pensando es en si sería bueno a efectos de realizar un control sobre la fiabilidad y la precisión de una determinada técnica si sería bueno que tuviésemos criterios formalizados criterios más o menos rígidos una especie de estándar al tipo del estándar d'auber pero más casi como una como una checklist más rígida que tuviéramos algún tipo de controles así de manera que bueno pues lo único que tuviese que hacer es realizar aplicar esos criterios y decir si no se cumple no se cumple es fiable y resultado fiable o no fiable o si por el contrario como tú también has interpretado Raimundo en el mismo sentido que yo si sería mejor simplemente que no hubiese una reglamentación tan grande del control de fiabilidad del control de validez de fiabilidad de una de una determinada prueba si sería por el contrario mejor dejarlo al albur del juez pero claro al albur de un juez con una formación epistémica con una información con un conocimiento con unos con unos datos capaces de que lo capacitasen para llevar a cabo ese control yo no soy muy partidario de la configuración de reglas para casi nada no soy muy partidario porque las reglas atan mucho y luego cuando las configuramos pensamos en un caso base y para el caso base funcionan más o menos bien pero luego enseguida se plantean otros casos distintos que nos retan y nos obligan a empezar a hacer excepciones y luego otra excepción y al final lo que tenemos es una especie de batiburrillo donde ya no sabemos cuál es el cuadro de criterios que configura la regla ni lo que tiene uno realmente que hacer luego por otra parte tampoco soy muy partidaria de las reglas en el universo de las decisiones probatorias porque creo que corremos siempre estamos ahí siempre en el límite en el filo de la navaja de dar un salto hacia la prueba legal y hacia que todo quede muy mecanizado con lo cual la seguridad es muy alta pero se pueden cometer también errores yo soy mucho más partidaria de confiar en el juez pero eso sí en un juez bien formado soy más partidaria de confiar en que los jueces los decisores quienes tengan que decidir sobre estas cosas van a hacer como normalmente hacen van a ser capaces de llevar a cabo decisiones de tomar decisiones cabales decisiones rigurosas lo que pasa es que para ello es necesario también y vuelvo a reiterar lo que decía antes es necesario también primero el paso número uno la conciencia de la falibilidad de todas estas cosas eso que es tan simple tan tan obvio aparentemente y sí tan simple pues es sin embargo una de las cuestiones fundamentales es un paso con el que ya llevamos mucho ganado porque una vez que uno es consciente del riesgo de error es decir del riesgo de equivocarnos cuando utilizamos datos que provienen también de la ciencia forense y en general de los expertos el riesgo de equivocarnos porque esos datos pueden fallar pueden ser objeto de fallos de múltiple tipo cuando nosotros somos conscientes de esto ya estamos en disposición de poner todo de nuestra parte e incluso de pedir de solicitar las medidas necesarias los instrumentos necesarios para evitar que se produzcan esos errores y por eso a mí me parece que la formación es importante la educación la formación por las distintas vías que se puede obtener e insistía en eso porque me parece también que es importante esto no sólo la formación de los juristas de los abogados de los fiscales de los jueces no sólo la formación de esto sino también la exigencia de informes porque esta es otra vía informativa otra vía de entrada de conocimiento la exigencia de informes rigurosos de informes bien hechos de informes que probablemente tengan que estar mínimamente estandarizados para que lo que leemos o oímos por parte de los expertos los distintos actores del proceso sea más o menos parecido y no nos suene raro pero yo creo que hay que ir a estas vías educativas que incluso como decía antes se podían incluir también como remedio de cierre pues estas comisiones estos entes consultivos que pueden darnos una respuesta no solo a los tribunales sino incluso al propio legislador en los casos en los que una respuesta una orientación en los casos en los que bueno ni una buena formación de los juristas pueda remediar la duda que se plantea ¿no? Yo opto más por esta segunda vía me siento más simpatía o mejor dicho siento poca simpatía por la otra vía y entonces desde el punto de vista procesal la manera en cómo se puedan articular en un proceso los controles de admisibilidad científica los controles de viabilidad si ha de ser antes o después de por ejemplo de la antes de la valoración de la prueba o en el momento de valoración de la prueba es decir la manera de incrustar la manera de arbitrar de armar esos controles pues yo no soy experta en derecho procesal ni nada que se le parezca creo que es otra cuestión es otra cuestión secundaria igualmente interesante e importante pero diría que se haga como se haga creo que no merece la pena ir a la a una reglamentación o no buscar una reglamentación y el interlocutor primero no no sé si he entendido bien pero creo haber entendido que él plantea un problema en relación con el escrutinio que deberían los jueces realizar sobre la fiabilidad del control de los expertos porque entiende que en un proceso acusatorio bueno pues el juez no debería llevar a cabo ninguna acción encaminada a a escrutar si es fiable o no es fiable supongo aunque no lo ha dicho porque podría verse como una acción partidaria ¿no? como una como una intervención de parte bueno yo no estoy tan segura de que esto sea así porque al fin y al cabo el escrutinio del que se trata no tiene que ver tanto con el contenido del informe con el contenido sustantivo el resultado de la prueba sino con poder sino más bien con la fiabilidad que esa metodología esa técnica esa disciplina merece y con la fiabilidad y que merece que la haya realizado un determinado laboratorio imaginamos un laboratorio que es de todos conocido que bueno pues que comete fallos y más que fallos que comete negligencias y hasta acciones dolosas y que hace las cosas muy mal o muy frívolamente no veo por qué se va a romper esa imparcialidad si se pree si el juez a la hora de valorar la fiabilidad que esa prueba merece que ese testimonio merece toma en consideración eso es más es que yo creo que debe que debe tomarlo en consideración porque es él el que está el que está valorando el crédito que ese testimonio merece y por tanto los elementos racionales en los que se puede apoyar son elementos que tienen que ver con cuestiones del tipo de las que hemos examinado aquí ¿no? qué validez fundacional tiene esa disciplina qué validez aplicativa una vez aplicada ha tenido ese método qué otras cosas han podido ir mal y han ido mal ¿no? no le veo no veo yo la la imposibilidad ¿no? Bueno paso en teoría esto termina a las 12 así que te lanzo una última batería de preguntas vale y luego cerramos ¿te parece? vale muy bien va entonces la primera existe una tendencia judicial a democratizar el lenguaje en las resoluciones ¿cree que sea posible que los expertos científicos también puedan detallar o describir las conclusiones de sus investigaciones estudios o pruebas aportadas en juicio en lenguaje común coloquial y sencillo sin comprometer la validez de sus hallazgos? eso va a la primera la segunda ¿cuáles son las consecuencias del error en la prueba científica sobre el debido proceso? ¿crees que podría salvarse o siempre debe ser causal de anulación de todo el proceso penal por la presunción de inocencia? y te lanzo una tercera tomando en cuenta el modelo educativo el de deferencia ¿cómo controlar en segunda instancia cuando un conocimiento experto no se dijo en primera instancia pero el juzgador de segunda instancia lo conoce? por ejemplo el pericto dijo este es el mejor método y el juez de primera instancia por el modelo de deferencia se ajustó a este criterio siendo que este método es menos fiable el juez de segunda instancia sabe de esto podría revocar diciendo a pesar de que no lo dijeron las partes sino por su propio conocimiento que este método no es fiable repito esta última que es más larga tomando en cuenta el modelo educativo ¿cómo controlar en segunda instancia cuando un conocimiento experto no fue planteado debidamente en la primera instancia pero el juzgador en la segunda instancia lo advierte y pone un ejemplo el perito dijo este es el mejor método y el juez de primera instancia por el modelo de deferencia se ajustó a ese método o a ese criterio siendo que este es menos fiable el juez de segunda instancia podría revocar diciendo a pesar de que ninguna de las partes lo dijo sino por su propio conocimiento ese método es menos fiable ¿me expliqué? yo a ver la ruta de reformular yo entendería que cuando se plantea un asunto en segunda instancia si el órgano de control de segunda instancia advierte que el de primera instancia fue muy diferente con el perito y el criterio en el que se basó el perito si el órgano de segunda instancia en el órgano revisor puede revocar esa decisión a pesar de que ese método no se haya discutido y planteado en la primera instancia si el mismo puede introducir esto desde la segunda instancia como nueva prueba no creo haber entendido muy bien el no creo haber entendido muy bien el asunto la verdad no sé no sé si no es un asunto digamos jurídico lo que está no sé no sé yo lo entendería como digamos el control en segunda instancia cuáles serían las facultades del órgano revisor de cuestionar esa fiabilidad del perito y el hecho de que el órgano de primera instancia lo haya adoptado como tal siendo que no era tan fiable pero en esto pues exactamente igual que en el resto que en el resto de las pruebas ¿no? no no es que no termino de ver cuál es la peculiaridad que bueno no no lo siento no termino de verlo y por tanto no quiero decir más tonterías de las que ya una habitualmente dice ¿no? así que voy a voy a centrarme pidiéndole disculpas desde luego por no por mi incapacidad para haber entendido esto a quien lo ha formulado y dándole las gracias evidentemente bueno sobre lo mismo digo sobre el error en el sobre la segunda de las preguntas que has formulado ahora que no sé si lo que estaba preguntando es sobre si el error en el en el proceso debe ser siempre es la detección de un error debe ser siempre una causal de anulación hombre pues a ver esto ya entramos aquí en territorio normativo ¿no? en territorio estrictamente jurídico en territorio de cómo un sistema jurídico configure sus causales de anulación y configure sus sus exigencias del debido proceso pero vamos desde mi punto de vista un error judicial una sentencia basada en una declaración de hechos errónea es una sentencia que no que rompe pues el contenido mínimo del debido proceso esto creo que no sé si lo que está preguntando si los efectos que habría que darle a ese error son unos u otros dependerá supongo entiendo que está preguntando cuestiones más de cómo están reguladas en un sistema jurídico concreto las consecuencias del error quiero cerrar con la primera de las cuestiones que es una cuestión que tiene más que ver con algunas de las cuestiones centrales que hemos tratado aquí y que me parece relevante la de si igual que está en una especie de ola de democratización del lenguaje judicial para hacerlo más accesible al universo mundo a las partes del proceso pero también a todo quisque de populus que pueda tener interés en leer una una sentencia si este proceso esta ola democratizadora debería hacerse también extensiva al informe de los expertos para que depongan o para que rebajen un poco el excesivo tecnicismo y la oscuridad que a veces acompaña a un informe pericial y lo democraticen también digamos lo hagan más accesible más sencillo más claro bueno quiero pronunciarme sobre las dos cuestiones porque sobre las dos tengo la misma opinión o parecida el proceso de democratización del lenguaje jurídico y singularmente judicial es un proceso que sólo puede aplaudirse si con ello lo que se pretende es incrementar la capacidad comunicativa de una decisión que es tanto como incrementar también su racionalidad es verdad que la práctica de muchos tribunales igual que la práctica de muchas demandas es decir la práctica de escribanía que tenemos los juristas es una práctica que no nos va a permitir concursar al premio Nobel de literatura precisamente y por tanto porque a veces utilizamos un lenguaje farragoso frases larguísimas bien cargadas de gerundios en muchas ocasiones una puntuación que está ausente o que si está es deficiente la articulación de un discurso poco ordenado poco claro que dificulta la comprensión la utilización de muchas palabras muchas veces excesivamente cultistas y además una y otra y otra y otra que parece que queremos agotar el diccionario de la lengua a veces además esto ha sido una tragedia creo yo de las bases de datos de jurisprudencia y doctrinales que han tenido una grandísima virtud y es la de hacernos accesible todo en un momento pero han tenido también el problema de facilitarnos tanto el corta y pega que las sentencias muchas de ellas hoy pues son una especie de bosque lleno de corta pegas jurisprudenciales de todo tipo si lo que queremos hacer decir con la democratización con la simplificación con la racionalización del lenguaje es eso racionalizarlo e incrementar su capacidad comunicativa haciendo del discurso justificatorio de la sentencia un discurso ordenado racional sencillo simple y fácil de entender yo digo que no puedo estar más de acuerdo y que eso hay que aplaudirlo y hay que reclamarlo y pienso también que se están dando pasos importantes en todo eso sobre todo en la jurisprudencia de las altas cortes pero si con ello lo que queremos hacer es vulgarizar en el sentido así más estricto de la palabra vulgarizar pues sencillamente a mí no me parece a mí no me parece porque claro los lenguajes técnicos y el derecho el lenguaje jurídico es una parte es una especie muy imperfecta todo lo que se quiera pero es una especie del lenguaje técnico los lenguajes técnicos tienen una virtud y cumplen una misión que es la de facilitar la comunicación con una precisión absoluta cuando nosotros utilizamos un concepto jurídico o una expresión jurídica cuando hacemos alusión en una sentencia o en una demanda a una institución no tenemos que estar expresando todo lo que lleva detrás esa institución todo lo que se quiere decir porque entendemos que el otro experto es decir el otro jurista que va a ser el destinatario de esa demanda o el destinatario de esa sentencia conoce perfectamente el alcance de esa expresión de ese concepto de ese término por tanto la vulgarización a mí no me gusta nada y además creo que es absolutamente injustificable pertenece a una mala manera creo yo de entender lo que es un proceso racionalizador y simplificador del lenguaje judicial que sí que debe tener como objetivo facilitar la comunicación aumentar la capacidad comunicativa que tiene la sentencia ser capaz de comunicar las razones por las que se ha decidido lo que se ha decidido es decir qué pasó los fundamentos de todos los datos procesales que han conformado el conflicto y luego qué pasó y cuál es la decisión que se adopta y esto necesita para ello para hacerlo bien se necesita que la capacidad comunicativa sea buena y en esto estoy completamente de acuerdo y por eso digo lo mismo pienso en relación con los informes de los expertos hay una cierta diatriba ahora una cierta controversia hay muchos estudios que se están haciendo ahora mismo sobre esta cuestión hay muchos proyectos muchos grupos de investigación de estudios sobre sobre estas materias sobre distintas disciplinas forenses que tienen como objetivo la estandarización de los informes periciales y la estandarización también de la terminología que se usa con el fin de uniformar el uso de ese lenguaje y del discurso con el que se comunican los informes y los resultados de las pruebas de uniformarlo como mínimo en el seno de un mismo país porque no deja de llamar la atención que dependiendo de qué laboratorio viene una determinada un determinado informe se expresen unos términos u otros y a veces incluso dentro del mismo laboratorio cada experto cada experto se expresa con un lenguaje distinto de manera que se están llevando a cabo ese tipo de estudios ese tipo de programas con ese con ese objetivo y en esa en ese ámbito de estudios una de las cuestiones que se plantea también es la posibilidad de manifestar con precisión y rigor científico pero al propio tiempo en un lenguaje claro y llano que sea capaz de comunicar a los actores del proceso y a cualquiera que tenga interés en leer ese informe comunicar los resultados de la pericia conectar estas dos cosas es difícil en lo que a mí se me alcanza y en lo que he leído hasta ahora parece que es difícil porque los intentos que se hacen por simplificar mucho el lenguaje con el que se comunican esas conclusiones parece que son intentos que no satisfacen todas las exigencias de rigor científico de esa disciplina pero bueno en eso se está y en todo caso sí que se puede hacer igual que en la sentencia podemos mejorar mucho su lenguaje también aquí sin llegar a una vulgarización que desvirtúe el rigor científico es evidente que se puede hacer mucho y que se está haciendo ya mucho por mejorar también en este aspecto y creo que ahí tuvo algún problema Raimundo con la conexión se le está cortando el internet se quedó ahí congelado pero bueno mientras ahí está Raimundo ahí ahora bueno mientras se conecta pues yo no me queda más que darle las gracias por la presentación por su paciencia en responder todas estas dudas realmente fue muy muy enriquecedor escucharla además creo que fue una ponencia pues muy coherente muy completa que nos va a dar para discutir a lo largo de todo el ciclo de conferencias que estamos organizando en el centro de estudios constitucionales entonces abre un abanico de preguntas se quedaron muchas más en el pintero pero vamos a seguir pues discutiéndolas en las próximas sesiones y de verdad también en nombre del ministro presidente de la suprema corte el ministro Arturo Zaldívar pues le agradezco mucho su presencia hoy y agradezco también a todos los espectadores pues que estén con nosotros que estén interesados en estos temas y que estén siguiendo al centro de estudios constitucionales y a este evento en particular Raimundo ¿ya estás? para tu cierre también no pues no ya no lo pudimos recuperar pero bueno lo tuvimos para lo importante exactamente muy buenas tardes ¿puedo hablar un minuto? claro muy bien nada simplemente para despedirme pero dándole las gracias otra vez a Carmen a Carmen Vázquez mi querida colega y amiga por haberme invitado a participar en esto a ti directora Ana María Ibarra por haber cursado a través de ella la invitación y por haberme acogido la verdad es que he estado encantada y además me parece una iniciativa que habéis tenido pues muy estimulante y muy importante como se deriva del contenido de mi propia ponencia la tesis que mantengo va justamente en la línea de empujar iniciativas de este tipo donde desde distintas perspectivas de análisis se reflexione sobre sobre estas cuestiones que a mí me parecen de de una relevancia suma muchas gracias por eso y muchas felicidades muchas gracias también a Raimundo que aunque no puede hablar a lo mejor me puede oír por su presentación por la organización de las preguntas y bueno muchas gracias a todo el público que haya que lo haya seguido por su paciencia por el interés que hayan mostrado en ello y a los que han planteado las preguntas gracias también por haber interactuado conmigo y espero que podamos en otras ocasiones seguir con con esta discusión muchas gracias a todos muchas gracias Alejandra Rabas que te estoy viendo también ahí gracias por facilitarme la conexión muchas gracias muchas gracias Gracias.